Todos los hermanos de Tacna, Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos a ver por dónde vamos a ir, vamos a reconocer también, acá está el motor. Acá vemos el río, miren, inmenso, inmenso, inmenso. Gracias, Dios. Estamos llegando en estos momentos al cacerío de Puerto Mondongo, con la ayuda de Dios, después de haber recorrido por el medio de las junglas, por medio de un pasado puente. Hemos llegado aquí, es donde queríamos llegar para poder entregar la palabra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Amén.